Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. Jack Colfulsar y Julian Alaphilippe se volvieron a encontrar después de haber sido compañeros de fuga y protagonistas el domingo pasado en la primera clásica del tríptico de las Ardenas, la Amstel Golden Race. En esta ocasión, bueno, fueron protagonistas no porque hayan triunfado, sino porque dejaron escapar el título de una manera que algunos dirán un poco ingenua, ¿no? porque creían que entre ellos dos estaba ya la definición del título y llegó Mathieu van der Poels por derecha, lo sorprendió y fue quien celebró en casa. El holandés se llevó el título de la primera clásica del tríptico de las Ardenas, hoy se disputaba la segunda que era la flecha balona ya en territorio belga y bueno, este tipo de carreras por su distancia, 195 kilómetros y por terminar en circuito con subidas y bajadas muy, muy pegadas y de mucha inclinación, pues hace que la carrera no tenga chance para fugas. Más que nada, los equipos lo que hacen es cuidar a sus líderes, estar ahí súper pendientes de que ninguna caída, ningún enredón o alguna falla mecánica pueda llegar a estropear el momento cumbre, que es llegar a ese ascenso del muro de Uy, que son 1300 metros supremamente explosivos. El inicio nada más del ascenso trae 9% de inclinación y lo más alto llega a 26%. Así que allá adelante llegan los hombres que están listos y preparados con el pulmón y con las piernas para rematar. Los equipos que estuvieron súper pendientes de controlar la fuga, en la que estuvo Sergio Luis Zenao presente junto a hombres importantes como Diego Rosa, Henry Marx, que hizo una labor fundamental para el equipo de Kunic y también para Julian Alaphilippe, no solamente estando presente en la fuga, sino llevándolo a la punta, a lo más alto. Y aparte de eso que Alaphilippe ya cuando faltaban menos de 2 kilómetros tuvo una falla mecánica que le obligó a cambiar su bicicleta de inmediato. Un corredor rozó con él, le rompió unos cables y bueno, era imposible continuar con la bicicleta. Así que fue bastante nerviosa la carrera para un Alaphilippe que se le veía que no estaba así con el mismo power con el que estaba antes de la caída de País Vasco, pero aún así pues estuvo defendiendo el título que obtuvo el año anterior en la flecha balona. Otro de los equipos que también estuvo ahí súper pendiente de controlar la carrera fue el Bora, que no termina de sorprendernos. Hoy en la general metió a dos hombres en el top 10. En el 5, Shackman. Y en el 7, Patrick Conrad. La jornada estuvo marcada por el fuerte viento y por caídas. Uno de los hombres que se vio más afectado fue el italiano Domenico Pozzovivo. Salió en ambulancia con contusión cerebral, con golpes en la cara, en el hombro, en el codo, la cadera, la rodilla, muy, muy, muy afectado. Se le veía y bueno, ya después de chequeos médicos determinaron que no hay fracturas, pero sí sigue en observación porque el golpe que se dio en la cabeza fue bastante delicado y pues tiene que seguir bajo atención médica, lo cual implica que su participación el próximo domingo en la Lieg Bastogne Lieg está ya de una vez cancelada, no está apto para competir, tiene que seguir bajo cuidados médicos y bueno, la verdad es que Pozzovivo nos tiene lamentablemente acostumbrados a unas escenas demasiado dramáticas. No sé si lo recuerdan en el Giro Italia en el que también se cayó así terrible y todos quedamos con los nervios de punta de ver cómo quedó ahí tendido en el piso. Entonces es un corredor muy talentoso pero que también en las caídas no le ha ido nada bien. En esta flecha balona también se ha dado para el surgimiento de nuevas figuras que siguen dando de qué hablar y bueno, que siguen mostrando que tienen piernas y poderío para estar ahí disputando. Cuando ya hablamos de los dos jóvenes del Bora, Shackman y Patrick Conrad, también estuvo Lambert de el Loto Sauda que se ubicó cuarto en la General y cerrando el pódium en el tercer lugar estuvo el experimentado Diego Ulysses del Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, ¿cómo fue la definición? Yo les voy a dejar al final el link del último kilómetro porque quiero que lo vean ustedes porque una clásica como la flecha balona no se puede describir. Es que es tan emocionante ese momento en el que llegan al muro de Uy y uno es ahí expectante a ver quién se queda, quién aguanta, quién pone el paso. El que en esta ocasión puso mejor ritmo fue Jack O'Fulsar. El hombre de la Astana empezó a poner paso, a dejar gente. Si Fulsar no hubiera cometido un pequeño error, la historia sería diferente porque hizo algo que en el ciclismo y en la vida misma jamás hay que hacer. Voltea a mirar para atrás y eso dio chance para que a la Philippe le partiera, lo desconcentrara, lo sacara del ritmo en el que venía y no tuvo cómo reaccionar para poder contraatacar a la Philippe. Ya sobre el final intentó rematar pero le faltaron metros para cruzar primero que a la Philippe. La verdad no estuvo fácil esta definición. Esta es su novena victoria en la temporada y se le veía ganar fácilmente. La verdad esta vez sí fue sufrida, se le veía agotadísimo cuando terminó sin aire, sin nada. Y es que bueno, esa inclinación de 26 grados no es para nada fácil llegar a rematar y más con un rival como Fulsar con el que no se le puede dar ni 5 de ventaja. Alejandro Valverde era sin lugar a dudas favorito por ser pentacampeón de esta clásica la flecha balona pero no sabemos qué ocurre con el murciano del Movistar. Lo cierto es que desde que porta el maliote arcoiris de campeón del mundo pues su suerte ha cambiado un poco y no se ha vuelto a reencontrar con el triunfo. Se esperaba que en esta flecha que lo inspira tanto y que lo han llegado a nombrar como el rey de la flecha balona pues pudiera tener una actuación más destacada. Sin embargo terminó en el top 10 a 11 segundos de diferencia de Alaphilippe que hasta hace muy poco, hace dos años era su contendor más fuerte y bueno, hoy en día Alaphilippe pues ya lo superó y le saca ventaja. El resto del top 10 lo completó Bauke Molleman del Trek, Michael Matthews del Sunweb, Jell Van Der Bergh y Érico Gasparotto. A primera hora también se corrió la versión femenina de la flecha balona la cual tiene un recorrido mucho más corto pero igual implica pasar el muro de Bui. 118 kilómetros y la ganadora fue la campeona mundial y campeona olímpica la holandesa Anna Van Der Brecht que este año celebró su quinto título de flecha balona igualando a su compatriota Marian Boz. ¿La recuerdan? En mi época de ciclista Marian Boz era mi ídola, no había quien superara a Marian Boz y bueno, Anna Van Der Brecht está siguiendo los pasos. Por el ciclismo femenino colombiano estuvo presente la manizalita de Ana Carolina Peñuela la cual tuvo una caída a 20 kilómetros de meta y pues tuvo que abandonar. Es un gran mérito llegar a correr ya una clásica de esta magnitud y con semejante recorrido así que se merece todos los honores de Ana Peñuela a pesar de que se haya retirado pues no cualquiera llega a ese nivel del World Tour femenino y sobre todo a una prueba tan exigente como la flecha balona. Como ustedes bien saben no puedo incluir video de carrera dentro de mis videos porque ya he sido bloqueada en algunas ocasiones entonces no quiero tener más problemas con YouTube ni darle chance a la gente que por envidia está ahí encima reportándolo a uno porque no sé si saben me bloquearon la cuenta de Facebook hace ya más de mes y medio y pues no sé yo estaba súper embolatada y no le paré bolas a eso pero ya empecé a investigar y me dicen que fue por reporte de gente que me bloquearon entonces bueno el que se tomó la molestia de hacer eso gracias porque demuestra que soy demasiado importante para usted pero no me quita ni me pone nada o sea la gente que estaba ahí si me sigue en YouTube voy a crear una cuenta nueva apenas la tenga les aviso y volvemos a crear nuestra comunidad de En la Ruta en Facebook pero bueno para evitarme ese tipo de problemas que yo desconocía que no podía compartir videos de la organización de la ASO les dejo el link aquí abajo no lo utilizo para mis videos sino para compartirles a ustedes porque la verdad la definición de la tapa estuvo buenísima y lo que yo les diga es poco entonces quiero que lo vean ustedes mismos en el cajón de comentarios les dejo y lo único que despido es que me regalen un like en este video y si no se han suscrito por favor ya lo saben active las notificaciones un señor me escribió que estaba muy perdida que desde vuelta a Cataluña no me veía no pues el que no el que está perdido es usted porque acá yo he estado firme cada vez que hay carrera le hacemos seguimiento y bueno estamos preparándonos es para Juro Italia entonces también hay que bajar cargas como los ciclistas porque no podemos estar presente en todas las carreras o si no el agotamiento también nos lleva y porque pues también tenemos responsabilidades, tenemos familia, tenemos vida y hay que sacarle tiempo también a la bicicleta entonces ustedes me entenderán que cada vez que pueda aquí voy a estar y sobre todo en carreras grandes como Juro, Tour, Vuelta sin falta entonces ya saben suscríbanse, ayudenme a compartir estos videos y apenas cree mi cuenta de Facebook me ayudan para que otra vez vuelva a recuperar los más de 15 mil seguidores que tenía en la fanpage yo sé que los vamos a superar y no pasa nada saben que sí me da tristeza perder todas las fotos que tenía ahí porque esa cuenta estaba creada desde 2007 y eran muchas etapas de mi vida desde que era ciclista luego cuando empecé ya a ir a las carreras y mucha gente que me etiquetó, eventos en los que estuve que yo no tuve la chance de tomar fotos pero que me etiquetaba eso sí me da tristeza pero bueno, no importa no como lo de Fulsar, no hay que mirar para atrás hay que mirar adelante y con objetivos claros vamos a seguir en la ruta nos vemos el próximo fin de semana con la Liege Bastón Liege gracias por acompañarme gracias por acompañarme gracias por acompañarte van a la j anticipated ya y Gracias por ver el video.